Por estar. Para nosotros es una sorpresa y más que nada una providencia. Nosotros si lo hubiéramos querido planificar, no hubiera salido como salió. ¿En qué consiste esto? Realmente hay un joven que hace actividad deportiva en la institución y comenta en una oportunidad de que junto con su papá iban a ir a visitar al Papa. Aprovechamos rápidamente nosotros acá en la institución, y bueno, si tienen la posibilidad de llegar hasta el Papa, es llevar la salutación, notas, medallas y una camiseta para ser bendecida. De eso se trata, nosotros hicimos todo y en mediados de marzo esta familia tuvo la oportunidad de estar con el Papa y a partir de ahí, bueno, nosotros, vuelvo a repetir la providencia, no podemos saber cómo se enlaza con el 80 aniversario de nuestra institución y bueno, es lo que ha salido en los medios. Esta persona, el Papa, tuvo la deferencia de atender los 20 minutos, le llamó la atención y comentó algunas cosas referente a su familia en la estadía en Paraná en su momento. Bendijo la camiseta, se le pidió autorización porque tenemos acá cerquita un oratorio para ser inaugurado, ponerle Papa Francisco, y él con la humildad que lo caracteriza, sugerió que no, que le pongan San Francisco porque él es devoto de San Francisco. Bueno, y hasta ahí estamos nosotros, no sé qué más querés saber. Muchas gracias Julio Romero, el vicepresidente. Y el presidente, Oscar Barbieri, quiero que me cuente brevemente, ¿no? ¿Quién fue San Juan Bosco? San Juan Bosco fue un niño muy humilde desde lo económico, que tuvo que realmente hacer trabajos afuera, además para recibirse de sacerdote, y a través de un sueño que tuvo cuando pequeño, con María Auxiliadora, fue que se dedicó su vida a los jóvenes justamente con más problemas, ahí fundó su oratorio, luego realmente un sacerdote preocupado por la educación de los chicos y demás, que fundó sus obras a lo largo del mundo y arrancó en otro país, allá por la Patagonia directamente, y también llegó a este lugar por allá por 1936, la inauguración de la obra nuestra del Colegio de Don Bosco, que entonces era una escuela de artes y oficios. Brevemente, aquí va a haber una inauguración muy importante. ¿Cuándo es el cumpleaños concretamente de la entidad y cómo se va a celebrar? El cumpleaños es el día 8 de mayo, ese día lo vamos a celebrar con una muestra fotográfica, va a estar expuesta ante esta la foto del Papa Francisco, recibiendo nuestra camiseta, incluso la que le quedó para él, que dice Papa Francisco 80, ¿no es cierto?, de alguna manera articulado y vinculado con el 80 aniversario del club, luego va a haber una bendición de las distintas obras que vamos a inaugurar, como la ampliación de la sede, un gimnasio para deportistas, la ampliación del salón multievento del softball. ¿Y lo que estamos compartiendo en imagen? Esta la vamos a inaugurar el 24 de mayo, que es el Día de la Virgen, y que nosotros hacemos una procesión, y va a estar la imagen de nuestro santo fundador, San Juan Bosco, y también de María Auxiliadora. Gracias.